y adoni firma contrato con firma con farruco el artista puertorriqueño farruco filmó filmó en su compañía carbo farm music mezclado el mezclador con dominicano el mezclador dominicano radicado en eeuu dj adoni guau dj adoni está radicado en eeuu sí le ha ido bien el anuncio fue realizado por el propio artista en su cuenta de instagram donde cuenta con más de casi 19 millones de seguidores el famoso dj que se ha convertido en la sensación de los platos a nivel internacional tras trasladando su pegada a las plataformas de youtube donde ha tenido una un gran respaldo con más de 111 mil sus 711 mil suscriptores fijos dj adoni firmando con carbo farm music la compañía de farruco así es el joven que en los últimos días pues ha tenido que responder a la fiscalía por la situación de aglomeración de sus fanáticos en la grabación de uno de los mis aquí en san francisco como saben es esa caravana que se realizó aquí en macorris y que pues lo subió provocó provocó muchísimas cosas y que quedamos esperando lo que viene gracias a esta firma junto con adoro no mentira con farruco esta firma de ador y adoni aseguró que viene algo grande vamos a escuchar hay cuando el momento en que farruco la entrega la cadena se podrá decir que lo hace ya un miembro de la familia de cabo faber mío se cabo faber mío se cabo faber ok aquí ya tú sabes siendo la entrega oficial al hombre que es mío cuando lo vean por ahí me ya sabe a quién tiene que llamar si se porta mal el hombre es carbon fiber que quiera por eso el papá el que va a saber y con el que hay que hablar y ahí está la firma ya de él se lo quito a los los trabajos que están haciendo tanto farruco como adonis creo que voy a solitar cuando no 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 tal como no 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 y y vemos ya farru con en esa línea de la línea que lo puso el alfa y hace rular muy bueno y es un orgullo para nosotros está donde ha llegado a donis del cibao de tener del pueblo de tener ahora estar pues junto a la firma de farruco y hacer pues esta canción que va a ser un boom va a ser un boom y que le queda como yo te decía ahorita le queda esa línea a farruco porque de que sacó pues pepas que eso ya es boom que tuve los carros por aquí con esa música ya con ese con ese auge de adonis y en el mismo ritmo y que según escuché se parece a una canción que es estadounidense no recuerdo quién es que la canta pero yo voy a buscar después pero que qué pasa que ahí atraen al público de fuera pero como te digo hacer una canción que la escuchaba anteriormente es estilo de música como hacen covers las personas pues va a llamar la atención tanto nacional e internacionalmente y a los que ha llegado adonis y como él dice el tiempo de dios es perfecto sí sí es una nueva ola de este de este nuevo género la música tecno o como le dicen aquí la pilita la música no es la música tecno sino lo que lo que hace adonis que es un mille verdad sí sí pero la música electrónica ya es otro sí sí pero tratamos está ellos están cogiendo esa línea después de hacer rular esa línea de la música de bicoteca entonces están cogiendo esa línea ya vemos las mezclas las a esas mezclas vemos lo que fue la canción de hacer rular luego ahora pepas y está que viene entonces están cogiendo como esa línea ya los muchachos farruco y dj adonis entonces farruco tiene que sacarle provecho a dj adonis mientras lo tengáis no sé por qué medidas foca los firmó porque yo pensaba que dj adonis estaba con a los foca de verdad no sé no sé ok bueno pero pero o sea santiago martillano tiene relaciones con farruco son dos son dos cosas son son dos son dos empresas separadas son empresas separadas cada uno por su lado no está asociado no 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 está asociado con él o sea no 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 porque si está asociado con una pero cabo favor mío si yo una compañía más musical ya lo debe a los foc que algo a nivel de radio y ese negocio y ese tipo de cosas que él mismo a los foc que no cogió la línea o sea él la tenía y la dejó porque la línea de la música sabemos que un poquito complicada más gente diga malo entonces a los foc que se centró más en lo que son las plataformas digitales y contenidos pero cabo favor mío si se una compañía musical de ahí esa compañía cuando esa compañía se creó de ahí surgió a mayri y varios de esos altitas que el cielo el cielo que ahora es cielo el pelo verde se me van los nombres pero son de suelta famoso que la río que han salido de cabo fue de cabo farro así como farroco tiene que aprovechar esta oportunidad con adonis adonis tiene que aprovechar aprovechar para proyectarse al nivel internacional para trascender el exacto así es claro un punto más para adonis de llegar pues con su mezcla su música con su frase célebre internacional y mantiene siempre pues el nombre dominicano y de su querido pueblo tenales y del cibao en alto si el te estoy aquí es un boom para yo lo publicó en youtube ya el te tengo que verlo yo a ver cómo se dio desde que dijo faltan como dos mil comentarios cuántos comentarios lo dejaste 50 cuánto sería porque es verdad como fue dijo ahorita yo te voy a buscar